Hay una promesa mayor que mis fracasos Hay un susurro que cae a mi temor Todo lo bien perfecto en mí es un milagro en proceso Milagros hay en proceso Por tus llagas sano soy Con un toque yo lleno estoy Lo has dicho, yo sé que así será En tormentas eres paz Tu amor no me soltará Lo has dicho, yo sé que así será En cada etapa No cambias tu palabra Y en cada momento Tu obras por mi bien Cristo Jesús no fallarás Tu reino es para siempre Tu reino es para siempre Por tus llagas sano soy Con un toque yo lleno estoy Lo has dicho, yo sé que así será En tormentas eres paz Tu amor no me soltará Lo has dicho, yo sé que así será Y tu lucha de los cielos Cristo Jesús no es para siempre Por siempre tu voluntad hecha será Y tu voluntad en los cielos En Cristo está Padre hecha será Y tuya es el reino por siempre Tu voluntad hecha será Y tu voluntad en los cielos En Cristo está Padre hecha será Tuya es el reino por siempre Tu voluntad hecha será Y tu voluntad en los cielos En Cristo está Padre hecha será Y tu vienes el reino por siempre Tu voluntad hecha será Padre hecha será Hoy por tus llaves sano soy Con un toque yo lleno soy Lo has dicho Yo sé que así será Y en tormentas eres paz Tu amor no me soltará Lo has dicho Yo sé que así será Lo has dicho Yo sé que así será Lo has dicho Tu promesa se cumplirá Yo sé que así será Yo sé que así será Y yo sé que así será Gracias.